El día de hoy precisamente presentamos el anual, estamos festejando el 50 aniversario del club campestre y el anual de pádel no va a ser la excepción en esta gran fiesta. Vamos a tener categorías desde sexta hasta primera en la rama varonil y femenil y para este año regresa la categoría de Open, que vamos a esperar jugadores de toda la república y por qué no, a lo mejor confirma alguno que esté por Argentina, España o en otros lados del país. ¿Cuántas veces esperan? Esperamos alrededor de 250 parejas, quitando Open, Open se mide aparte, yo creo que esperamos unas 10, 12 parejas de la categoría de Open. Open empieza el día 26, termina el día 28. Nuestra clausura es el día 28 con el gran concierto del grupo Cápsula, en donde todos los participantes están invitados. ¿La premiación para este anual? La premiación se va a estar haciendo cuando se termine la final de cada categoría para evitar mucho tiempo de espera en la clausura y en el concierto. Entonces vamos a empezar finales desde la primera semana en algunas categorías para ir desahogando un poquito el torneo. Y las finales, digamos, estelares se van a jugar el día sábado 28 a partir de las 5 de la tarde. ¿Para la categoría Open? Para la categoría Open va a ser el sábado 28, alrededor de las 8 de la noche, para terminando ahí, pasarnos todos al concierto. ¿Ya se han inscrito? Ya, ya tenemos, ya abrimos inscripciones la semana pasada, contamos ahorita alrededor de unas 45 parejas, pero bueno, hoy es el anuncio oficial, entonces esperamos una gran participación de todos los laguneros. ¿Dónde pueden inscribir? En Paddle Draw, directamente a las oficinas del club o con nuestro Head Pro Anua Rodríguez, ellos nos pueden ayudar. Gracias.